Hola, estamos arrancando esta segunda semana de este primer cuatrimestre del 2021 y hemos, junto con Gabo, hemos leído todas las presentaciones que han hecho en el foro al cual los invitamos a participar y estamos, primero, muy agradecidos porque la participación ha sido muy entusiasta y numerosa. Somos más de 100 en la cursada, repartidos en las dos comisiones y es muy lindo y nos entusiasma mucho realmente que ante la primera propuesta de que levantaran la mano y se presentaran, lo hayan hecho en la forma que lo hicieron. Bueno, leyendo todo lo que nos han puesto, confirmamos lo que creíamos y que es un grupo realmente muy heterogéneo y esa heterogeneidad es amplísima. Tenemos desde compañeros y compañeras que por ahí están iniciando la carrera o la han iniciado el año pasado, con lo cual la única experiencia que han tenido es la virtualidad, hasta otros compañeros que por ahí están llegando al final de la carrera o después otros y otras que ya son profesionales recibidos de otra carrera están arrancando esta carrera como una segunda carrera, que ya han tenido experiencias profesionales en el medio o en otras circunstancias, compañeras que han llevado adelante la programación de centros culturales otros que han estado involucrados en medios de comunicación es muy variado, muy variado y muy rico y justamente en esa riqueza es donde se apoya mucho de lo que queremos lograr que ocurra en nuestra cátedra tenemos, ya sabemos, el desafío de la virtualidad no vamos a decir nada nuevo respecto a esto en nuestra materia es una materia donde realmente fomentamos mucho el intercambio y bueno, eso vamos a buscar la forma para implementarlo y que algo de ese intercambio que naturalmente se daría en el aula y en los pasillos podamos también tenerlo acá y especialmente me parece interesante por esto que les digo de que al ser tan heterogéneo el grupo hay la posibilidad de nutrirse mucho de la experiencia de otros compañeros y compañeras muchos que han hecho ya un camino y que están enfrentados a situaciones que tuvieron que resolver y que quizás puede servir para anticiparse o adelantar algunos pasos para aquellos que recién están arrancando y a la inversa también la capacidad de pensar con frescura, con una mirada alternativa, con ideas nuevas que puede tener alguien que está arrancando le puede ser muy nutritivo a aquel que ya está en una etapa más adulta de su vida y de su profesión así que muchas gracias por la participación en ese foro y por el entusiasmo que se nota que le van a poner a la cursada hoy empezamos a meternos un poco más de lleno en el tema que nos va a ocupar durante todo el cuatrimestre y ese tema es justamente el evento cultural en la materia nos vamos a ocupar de imaginar, idear un evento cultural y luego desarrollarlo, planificarlo y tener todo lo necesario para estar a punto de realizarlo la idea no es en la materia que ustedes realizaron un evento menos ahora en la virtualidad sino que lleguen con todo casi listo como para que si se dieran las condiciones ese evento pueda ser posible pero antes de meternos en lo que es justamente la técnica de ese desarrollo, de esa planificación las cosas que hay que tener en cuenta cómo hay que pensar para hacer un evento hoy quiero que nos detengamos en la idea del evento o sea, qué es un evento cultural pueden ser muchas cosas, muy variadas pero seguramente habrá muchas que ustedes se imaginen cuando uno le, si estuviéramos en el aula y preguntáramos para que levanten la mano acerca de y díganme un evento cultural y seguramente van a decir muchas cosas que parecen pero no lo son la idea del evento cultural es mucho más que organizar algo en un lugar donde ocurra un hecho artístico o cultural es mucho más que eso y de eso nos queremos ocupar hoy queremos reflexionar un poco acerca de eso y para eso los invito a ver el próximo video que está aquí debajo de este en el cual Gabo va a desarrollar un poco más esa idea y luego lo vamos a invitar a ver otro video de una conferencia que le va a terminar de cerrar la idea hoy quiero que se enfoquen en eso quiero que se enfoquen en pensar qué es un evento cultural y qué es lo que tiene involucrado desde lo práctico como Torquete y Carcon hacer que ese evento ocurra para eso los dejo con el próximo video donde Gabo va a desarrollar